¡Cawaii! ¡Cawaii! ¿Dókonoko kashira no? ¡Cawaii desune! ¡Cawaii! ¿Nani, Kora? ¿Itskara iru nao? Pues yo me estoy preguntando exactamente lo mismo ¿Core te... ¿Blade? Sospechoso, ¿no les parece? Cinco minutos después ¿Nanca, Konooko, a... ...anata no puso? ¡Oh! ¡Sinkan! ¡Agrita! ¡Aaah! ¿Pero qué estás haciendo, pedazo de bestia? ¡Iquinali, nani, buttabaste'nda yo! ¡Uuuh! ¡Blade no coto sagasite'ta no ni! ¡Coits, are da zo! ¡Guardian da zo! ¿Ore o nerate, chijou ni dete cita no ka? Os pido mucha atención, porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡Aaah! ¡Aca entre nos! ¡Que suculenta chuleta! ¡Yaah! ¿Uuuh! ¿Cono carada va do desuca? ¡Dakara! ¡Omae! ¿Dare nanda yo? ¡¿Quieres la verdad?! ¡¿Quieres la verdad?! ¡¿Quieres la verdad?! ¡Dorakuita! ¡Aaah! 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 ¡Mames! Ese pinche yuel es bien sanguinario, ¿verdad wey? Hasta... No, es que no se anda con mamadas ¡Aaah! 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 ¡Es una posibilidad! ¡No me lo van a negar! ¡Yo solo digo, eh! ¡No estoy sugiriendo nada! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Vada! ¡Mo! ¡No ven! ¡Yo tenía razón! ¡Tenía razón! ¡Ne! ¡U hobby! ¡Aaah allí la regra! ¡La regra! ¡Qué directa señora! ¿Se metanse un tipo de solve! ¿ Р kg! Por mí, por mí, sí, agárralo a chingazos. Lo merece. ¿En serio quieres saber? Me muero por saber. ¡Mate, mate! ¡Mentira! ¡Es mentira! ¡Mentira global! ¡Es una mentira! Hay una explicación, te la acabo de explicar y viva Jesucristo. Este sujeto es incorregible. Creo que se deberían relajar un poco, respirar, tranquilos, calma. Es un dato muy importante. Yo la verdad es que necesitaba saberlo. Ahora puedo dormir tranquilo. Si lo destruyó, si lo destruyó, ¿qué tal? ¿Cómo harás? Eso es, bueno... Es algo que me preocupa. No, yo no soy orgullo. ¡Es verdad! ¡Es verdad! No entiendo. Me parece que no debería pensarlo. Yo creo que lo que no se puede lograr. ¿Por qué la imagen es una mujer? ¡Excelente pregunta! Quiero una explicación así Ok, quizás tengas un punto Sí, lo sabía Sí, sí, obvio Obvio, obvio Bueno, debo decir que estoy impresionado y horny al mismo tiempo Dale güey, cúbrete cabrón, dale a la altura Tú eres pinche, pinche pen Moraleja, no te metas con morritas Ellas también saben machetear Ay, Lady Dimitrescu Tú puedes hacer lo que quieras conmigo Chúpame, chúpame todo Mmmh Es tan triste Tan sensual Y tan delicioso No te pongas nervioso Corran, corran Bueno, veámosle el lado bueno Seguramente lo peor ya pasó No señor, usted está muy equivocado Unas chichotas así de grandes, Peter ¿Y esa niña qué cojones así ahí? Ah no mames si es cierto Bueno, esto se pone interesante Ambos, 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 queremos ambos ¿Qué? Sophie-san, ¿ciengan de una otra? ¿Qué? Sophie-de-e-e-wa Son no había Elor estáательно. Sophie- ¿Qué pasa? Esta mañana, ¿a la siguiente? ¿Qué pasa? ¿Ca cuenta? ¿A la siguiente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! 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 No digas eso, mi amor, por favor. ¡No digas eso, mi amor, por favor! No llores, 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 no llores Por favor, no, no quiero que me dejes solo ¿Aré? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que, no, en serio, ¿qué está pasando? Qué rico estuvo, ¿no, güey? Yo sí dije qué rico Es mi ídolo, es mi puto ídolo Está Messi y luego está este chico Así es, bandita Esto es cine ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!